Soy Named y he sido deportista profesional más de 12 años y he tenido la grandísima fortuna de conseguir casi 40 medallas internacionales. Nada más quedarme ciego, los pocos meses fue cuando empecé a aprender a nadar. Cuando a los 13 años, con todo el problema de la adolescencia y tus dificultades, de repente te das cuenta de que el único sitio donde nadie te dice que no puedes hacer algo, o donde no hay obstáculos o nadie te impide ser todo lo que pretendes ser, es la piscina. Entonces empecé a entrenar dos horas todas las tardes, hasta que antes de que me diera cuenta estábamos entrenando siete horas diarias. Creo que tenía 13, 14 años cuando vi la primera botella de Solán de Cabras que estaba en Braille y eso es lo que nos hace falta, que alguien dé el paso de hacer gestos pequeños y tampoco hacen falta grandes cosas. Con los años, sobre todo cuando he empezado a ir mucho más al estadio, empiezas a vivirlo desde varios puntos de vista. Lo que te da la afición, las emociones que comparte, los gritos, los ánimos. Pero luego también está el otro nivel que es, si llevas la radio, pues lo que te van describiendo de la radio y para mí muy importante es la persona con la que esté. Esa persona que está al lado a la que muchas veces me tengo que girar y decirle ¿qué ha pasado? Porque oigo algo que ocurre en el campo y no tengo ni idea. Estábamos viendo un partido en el palco de honor y estaba con uno de mis mejores amigos, que él además había sido árbitro. Entonces él tiene una capacidad descriptiva del fútbol que yo creo que está al alcance de muy pocas personas porque las jugadas muchas veces las ve antes de que terminen de concluir. Pero en una de las jugadas de repente me dice gol, pues casi un segundo antes de que ocurriera. Claro, como él dijo gol, yo me puse de pie, me puse a gritar como un loco con los brazos levantados. Gol, gol, gol. Gol, gol. Mi cara que más te llega para mí son dos cosas. Cuando se celebra algo grande lo que de verdad te llena esa emoción y cuando suenan los himnos. Porque un himno se transmite a otro nivel cuando lo escuchas en ese marco. Lo que diferencia al Real Madrid de otros equipos para mi gusto y cualquier otro equipo es que ese sentimiento de exigencia constante y de insatisfacción permanente Hace que también quien forme parte del equipo como jugador o como entrenador o cualquier otra cosa, también busque esa excelencia. ¿Por qué es que tienes que buscarla? Porque no se te va a permitir menos que un listón. Es una cosa que a mí me atrae del Real Madrid porque es algo que yo tengo mucho vínculo en mi faceta deportiva en el día a día. La esencia del fútbol es un sentimiento de pertenencia. Cree que perteneces a algo más grande que tú. Tener el convencimiento o la idea de que te juegas mucho más en cada partido. Creo que por eso el fútbol trasciende, el terreno de juego trasciende incluso a los jugadores. El fútbol forma parte de algo más grande.